Lo está creando, hay que esperar tantito en lo que prepara, dice configurando la reunión, hay que esperar un momento para que termine de crear la reunión y ya me mandó, ya está ahí el en vivo. Entonces de hecho lo que voy a hacer, esto que estoy haciendo lo voy a hacer siempre y ya desde el inicio para no perder tanto tiempo, ahí está, estoy copiando y me regreso para acá, admitimos a los demás, ya está grabando y ahí está el enlace. Les acabo de pasar el enlace para el en vivo en YouTube, entonces quien quiera verificar que está ahí el enlace bien, ya lo puede hacer. Este, este, active las donaciones, este, alguna vez voy a hacer eso, ya voy a crear mi Patreon o mi Patreon para tener donaciones en YouTube. Ya tengo, ya tengo 3,400 seguidores, no son muchos ni son pocos, este, y tengo muchos videos en mi, tengo muchos videos en mi canal de YouTube, este, videos reales, no clases en vivo, o sea, videos de cursos, digamoslo así. Este, este, pues nada, ahí está, alguien revise, o sea, todo debe de funcionar bien, nada más por, este, por pura curiosidad, revisen que está funcionando bien el en vivo y siempre lo voy a hacer así. Entonces, este, ya no va a ser necesario estar grabando las clases. Estamos perdiendo ahorita unos minutos, digámoslo así, pero creo que vale la pena para, para que ya siempre lo hagamos así. ¿Alguien ya revisó la grabación? ¿Se está transmitiendo bien? Que debe de, que, que sí, se tiene que estar transmitiendo bien. Pues nada, este, pues no entendí lo que dijeron. No digo que sí se ve bien, se ve bien, se ve claro y todo. Perfecto, entonces, pues ya, no hablemos más del tema, así le vamos a hacer siempre. Este, y en verdad, se ve, es mucho mejor solución, ¿sale? Entonces, pues nada, ahora sí ya vamos a pasar propiamente a nuestra clase. Entonces, ahora compartimos el pizarrón digital, ahí estamos ya compartiendo el pizarrón digital. Este, dice que se ve mejor en YouTube que en mi compu, si te creo. Este, bueno, ahí está, ahí está ya el pizarrón digital y pues nada, nosotros estamos iniciando nuestro curso. Entonces, si alguien tiene dudas acerca de la inscripción, de la forma de evaluar, al final podemos despejar las dudas, pero mientras tanto, pues ya nos vamos a centrar más bien en empezar nuestro curso, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es ya empezar el curso. Si alguien tiene dudas acerca de la evaluación y cosas de ese estilo, con todo gusto me puedo quedar unos cinco minutos al final de la clase para resolver todas las dudas que tengan por mí, no hay problema, ¿no? Nada más lo que sí quiero, pues es avanzar lo más que podamos, ¿verdad? Para ir lo más rápido, para avanzar lo más que podamos. Entonces, pues nada, nosotros estamos iniciando nuestro curso de Geometría Analítica 1, ¿sale? Y entonces, yo quiero, ahorita son nueve, diez, es decir, llevamos diez o doce minutos de clase. Entonces, aunque nos tardemos, aunque me tome otros diez o quince minutos, sí quiero, antes de empezar, empezar a hacer algunos comentarios. Y de hecho, esto que voy a decir, pues ya forma parte propiamente del curso. Esto que voy a decir sería como ya propiamente la introducción al curso, aunque pues es algo que voy a decir nada más de manera verbal, ¿no? Entonces, la mayoría de ustedes, si no es que todos, ya tomaron Analítica 1. Dado que estamos en un semestre par, ya todos, estoy casi seguro que todos debieron de tomar, haber tomado Geometría Analítica 1 y por alguna razón no la acreditaron o a lo mejor no la metieron, pero ya la hubieran podido meter. Lo que quiero decir es que ya la mayoría de ustedes tuvo alguna experiencia con Geometría Analítica 1. ¿Están de acuerdo con eso? O sea, mal que bien, ya tomaron algunas materias en la facultad y sobre todo, insisto, seguramente ya tomaron Analítica 1, porque seguramente son de segundo o de tercero o de cuarto semestre, ¿sale? Lo que quiero decir, lo que quiero decir, dicen que ya los quemé, pues algo así, ¿no? Ya los estoy biconiando. No, obviamente, no lo digo por eso, obviamente. Lo que quiero decir es que lo que me interesa decir es que seguramente la mayoría de ustedes ya vio algún enfoque de algún curso de Geometría, ya tuvo la oportunidad de ver algún enfoque, es decir, dado, como lo haya dado su profesor, lo tuvo que haber dado con algún enfoque, es lo que quiero decir. Y lo que yo quiero explicar ahorita es cuál va a ser el enfoque que nosotros vamos a utilizar en este curso de Geometría Analítica. Pues yo diría, en nuestro curso de Geometría Analítica, digámoslo así, consta de dos partes. Por un lado, por un lado tenemos que ver cosas de geometría y por otro lado tenemos que ver cosas de análisis, de por decirlo de alguna manera. Esto que está aquí, el título de Geometría Analítica, al llamarse Geometría, de alguna manera tiene que hacer referencia a la geometría euclidiana, ¿no? Si estamos en un curso de Geometría Analítica, de alguna manera tenemos que ver cosas de geometría y específicamente de geometría euclidiana. Y como no es geometría euclidiana, sino es geometría analítica, de alguna forma tiene que hacer referencia a lo analítico, es decir, a técnicas analíticas, a técnicas analíticas, es decir, a el uso de los números reales, al uso de los reales, a técnicas analíticas, a técnicas algebraicas, a técnicas algebraicas, es decir, al ser geometría analítica, dentro de lo analítico, digamoslo así, dentro de lo analítico hay un montón de cosas a las que hace referencia lo analítico, es decir, a utilizar técnicas de cálculo diferencial e integral, a utilizar todas las técnicas del álgebra, a utilizar todas las técnicas de las propiedades de los números reales. Entonces, ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende un poco lo que estoy diciendo, chicos, chicas? La pregunta sería, si nosotros estamos en un curso de geometría analítica, ¿qué debería de tener más peso? ¿Debería de tener más peso la parte geométrica o debería de tener más peso la parte analítica? Teniendo en cuenta que lo analítico, como les digo, hace referencia a cálculo, a álgebra, a técnicas de álgebra superior, a técnicas de álgebra lineal, etcétera. ¿Qué debería de tener más peso? ¿Lo geométrico o lo analítico? Dado que estamos en un curso de geometría analítica, ahí sí me gustaría que me respondieran, ¿qué debería de tener más peso? ¿Lo geométrico o lo analítico? Sí me gustaría que me respondan, o sea, no solamente una persona. ¿Lo analítico? Dicen lo analítico, por ejemplo, la primera persona sí dijo lo geométrico y ya después varias personas dijeron lo analítico. Pues igual ambas partes podrían tener el mismo peso, pienso yo, ¿no? Exacto. Yo también pienso que se complementan de alguna forma. Yo también pienso lo mismo. Ok, exacto. Entonces, a lo mejor estoy, no estoy llevando, bueno, sí. O sea, que cada quien le puede dar el enfoque que le quiera dar, creo que eso es una realidad. Eso es una realidad. Que se le puede dar el enfoque que se le quiera dar, se le puede dar más peso a esto o se le puede dar más peso a esto. Yo creo que de acuerdo a cómo lo elijamos, cada quien podría hacer lo que quisiera. Pero yo me refiero más que nada a independientemente de lo que podamos hacer, independientemente de que yo le puedo dar más peso a lo geométrico o a lo analítico, simplemente por el puro título, si se llama geometría analítica, independientemente de lo que quiera hacer cada persona, simplemente por llamarse geometría analítica, ¿qué debería de tener más peso? Es decir, yo podría cambiarles la pregunta. En este título, ¿quién es el sustantivo? ¿Geometría o analítica? ¿Y quién es el adjetivo? Exacto. Geometría es el sustantivo. ¿Y quién es el adjetivo? Es decir, el mismo título te está diciendo que vas a ver geometría, el título propio te dice, esto es un curso de geometría con enfoque analítico, pero es un curso de geometría. Es decir, puede haber geometría algebraica, puede haber geometría, hay muchos títulos. Es decir, este curso no se llama análisis geométrico. No sé si me explico. Este curso no se llama análisis geométrico. Si este curso se llamara análisis geométrico, yo pienso que entonces la parte analítica debería de tener más peso. Pero este curso se llama geometría analítica. ¿Sale? Entonces, lo que quiero decir, y más allá de discusiones, más allá de, digamoslo así, más allá de crear polémica o más allá de crear discusiones, yo pienso que un curso de geometría analítica debe de tener el mayor énfasis de un curso de geometría analítica, debe de estar en la parte geométrica. Y el enfoque debe de ser un enfoque analítico. Es decir, nosotros debemos desarrollar geometría utilizando técnicas derivadas del cálculo, del álgebra, del álgebra lineal, etc. Pero los problemas fundamentales que nosotros debemos de atender deben de ser problemas geométricos. Y las técnicas utilizadas sí deben de ser técnicas, digámoslo así, analíticas. ¿Por qué digo esto? Yo pienso, y yo he visto, que muchas veces en la Facultad de Ciencias el enfoque que se le da a un curso de geometría analítica, el enfoque que se le da es casi, casi como una introducción al álgebra lineal. En muchos cursos de geometría analítica, mucho tiempo se ponen a ver espacios vectoriales. De hecho, muchas veces los cursos de geometría analítica parecen más cursos de álgebra lineal que cursos de geometría analítica. Y por eso yo les decía desde el inicio, ustedes seguramente ya tomaron un curso de geometría analítica. Y yo les preguntaría, ¿cuántos de ustedes en sus cursos de geometría analítica vieron demasiado, yo diría así, demasiado espacios vectoriales? ¿No? Y hay muchos libros de geometría analítica que le dan mucho peso a los espacios vectoriales. Todo el tiempo estar viendo espacios vectoriales. ¿No? Quizá yo ahorita estoy exagerando. Quizá estoy exagerando. Y justamente exagero como para que se entienda mi idea, para que se entienda el punto. Yo pienso que un curso de geometría analítica no debe de ser un curso de espacios vectoriales. ¿No? Muchas veces en los cursos de geometría analítica, la parte geométrica casi casi son las ilustraciones. Y lo repito, muchas veces en los cursos de geometría analítica, la parte geométrica son a manera de ilustración, casi casi. Pero se ponen a ver puras cosas más cercanas a la algebra lineal, más cercanas a los espacios vectoriales que a la geometría. ¿Se entiende un poco lo que estoy tratando de decir, chicos, chicas? ¿Se entiende un poco? Sí. Y ojalá haya personas que estén de acuerdo conmigo en el sentido, no que estén de acuerdo, sino que corroboren lo que estoy diciendo. Ojalá haya varios de ustedes que hayan tomado cursos de ese estilo para que, digámoslo así, lo corroboren. Muchas veces es así en la Facultad de Ciencias. En mi caso fue así. Por ejemplo, yo tomé, yo cuando tomé geometría analítica, todavía daban el curso utilizando un libro que el autor es Gouton. Bueno, se le conoce el libro, al libro se le conoce como el Gouton. Y es un libro mucho más de espacios vectoriales que mucho más de geometría analítica. Bueno, en resumen, para ya no hacer tan larga la discusión. El enfoque que nosotros le vamos a dar a este curso es un enfoque que privilegia la parte geométrica. Y lo repito, nuestro curso de geometría analítica privilegia la parte geométrica. Y utilizamos técnicas de otros lados, pero los problemas centrales son los problemas geométricos. Y justamente como yo quiero darle ese enfoque al curso, es por eso que nosotros utilizamos el libro del profesor Javier Bracho para dar el curso. De los libros que yo conozco como disponibles para dar el curso, el libro del profesor Javier Bracho es el que me parece por mucho el mejor libro. ¿Por qué? Porque justamente hace eso, justamente mantiene en el centro la parte geométrica. El corazón del curso en ese libro es la parte geométrica. Yo les aseguro, y más que yo les asegure o no les asegure, este libro que nosotros vamos a llevar es distinto a la mayoría de los libros de geometría analítica por lo mismo, porque este libro hace mucho énfasis en la parte geométrica. ¿Sale? E insisto, yo podría seguir discutiendo este tema, pero le voy a dejar hasta ahí. Espero que se haya un poco entendido. Más bien, creo que ya se entendió el punto. El punto principal creo que ya se entendió. Este, de hecho, por ejemplo, están comentando en el chat, creo que el único profe que usa ese, el gutón, es el profe José. Yo tomé clases con ese profesor, con ese profesor José Gallardo. Si no mal recuerdo, yo tomé clases con él. Este, de hecho se llama José William Gallardo, ese profesor. Yo tomé clases con él. Y los imagínate, o sea, cuántos años. Este, bueno. Pero se entiende el punto, se entiende el punto, ¿no? Entonces, ustedes igual, ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero a mí, mi área de especialidad, pues es geometría. Si ustedes revisan en los horarios de la página de la facultad, yo los cursos que doy son geometría moderna, geometría proyectiva y geometría analítica. Es decir, yo soy geometra, o sea, mi área es la geometría. Y entonces, si su profesor, o sea, yo, si su profesor es geometra, pues ese profesor, yo diría, está obligado a dar un curso de geometría analítica con un verdadero enfoque geométrico. No sé si me explico. Seguramente los profesores que les interesa mucho más el álgebra lineal, cuando dan el curso de geometría analítica, dan un curso de geometría analítica mucho más parecido a un curso de álgebra lineal, lo cual no está mal. Al contrario, está bien, ¿sale? Pero ya se entendió la idea. Entonces, nuestro... Y esto que estoy diciendo, en varios momentos lo vamos a recuperar más. O sea, vamos a mencionarlo de distintas maneras en algunos momentos más. Entonces, fíjense. Lo que voy a hacer ahorita es algo que casi nunca hago. Ahorita yo les estoy mostrando el libro de texto. Ya ahí estamos viendo el libro de texto del libro. O sea, el libro, pues. Estamos viendo el PDF de nuestro libro de texto. Las primeras páginas del libro de texto, este, digámoslo así, que no las podemos saltar, porque son cosas que ya conocemos. Y lo repito. Las primeras páginas, y lo dije mal, lo dije mal. No es que no las podamos saltar. Más bien, ustedes por su cuenta las pueden leer, porque son cosas sencillas, son cosas que ya, mal que bien, ya conocen. Ya deben de conocer. Es decir, por ejemplo, y en verdad yo, o sea, obviamente en la facultad nunca se dejan como tareas, así como para entregar. No sé si me explico. Pero yo les dejo de tarea que lean las primeras páginas del libro, porque son bastante sencillas. Entonces, en verdad, que de tarea se quede leer las primeras páginas a manera de introducción. Obviamente yo voy a empezar a explicar todo lo que tenga que explicar. Pero, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Es que, por ejemplo, si estuviéramos en el pizarrón normal, si estuviéramos en el pizarrón normal, yo llegaría y escribiría los postulados. Lo que quiero decir es que ya no quiero perder el tiempo, digámoslo así, ya no quiero perder tanto tiempo en escribir los postulados, porque aquí están, y digamos que todo mundo conoce los postulados de la geometría euclidiana. Entonces, esta parte de presentar los postulados de la geometría euclidiana la podemos pasar rápido, porque todo mundo lo conoce. Y lo mismo, en un curso normal de geometría analítica, es más, o sea, yo, digámoslo así, estaría obligado a presentar los axiomas de los números reales. Es decir, de las primeras cosas que tendríamos que hacer es empezar a presentar los axiomas de los números reales que están aquí. Pero pasa lo mismo. Todo mundo, si estamos ya a estas alturas en la facultad, ha escuchado hablar de los axiomas de los números reales, que es conmutativo, que es asociativo, que hay un neutro aditivo, hay un neutro multiplicativo, etc. Y todas esas partes, todas estas propiedades de los números reales, nosotros los vamos a tomar como axiomas, ¿sale? Y por eso ya lo voy a pasar, ahorita lo voy a pasar de manera un poco más rápida, ¿sale? Entonces, y lo mismo, estas propiedades de los números reales, ya todos las conocemos. Por nuestros cursos de álgebra, por nuestros cursos de cálculo, ya debemos de conocer este tipo de propiedades. Más bien, estoy seguro que ya conocemos este tipo de propiedades de los números reales. Y en ese sentido, esa primera parte que yo estoy seguro que ya conocemos, la vamos a dar por vista. Y no es que la demos por vista, sino que en verdad ustedes lean estas primeras páginas. Al menos estas primeras páginas, leanlas hoy, mañana, pasado mañana, pues para ir viendo más o menos de qué va el curso. Es decir, toda esta parte que es como introducción, prácticamente no la voy a comentar más porque es algo que yo estoy seguro que sí conocemos y que sí entendemos y que ya nos podemos avanzar y que ya podemos avanzar hasta las partes que ya propiamente son de nuestro curso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos, chicas? ¿Se entiende? Sí, 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 profe. ¿Y están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con lo que...? O sea, más bien, no les queda de otra más que estar de acuerdo. O sea, ¿les parece bien? Es lo que quiero decir. ¿Les parece sensato? ¿Les parece honesto? Sí, está bien. Sí, profe. Muy sensato. Exacto. Exacto. Yo lo diría. ¿Quién dijo muy sensato? Le voy a poner un punto extra a ese señor. No, en serio. Ya hablando en serio, a mí se me hace muy sensato. A mí se me hace muy sensato. ¿Para qué perder tiempo en lo que ya sabemos? Mejor de una vez entremos a la materia de este curso. Entremos de una vez a lo que es esencial de este curso. Entonces, en verdad, a mí me gustó esa respuesta. Se me hace muy sensato. ¿Sale? E insisto, y lo digo por última vez, revisen estas primeras páginas. Revisen estas primeras páginas porque no están de más. En general, todo el tiempo es bueno que estén revisando el libro porque nuestro curso está basado en el libro. Como nuestro curso está basado en el libro, en general, todo el tiempo es bueno que estén dándole unas revisadas al libro. ¿Sale? Entonces, lo igual, lo dejo. Ahorita voy a dejar de compartir el libro y ahora sí ya vamos a empezar. Ahora sí, como dice mi abuelita, a lo que te tuje, chencha. ¿Sale? Entonces, ahora sí. Entonces, después nos tardamos media hora, pero es una media hora bien invertida, yo diría. Y ahora sí, empezamos con nuestro curso. Aquí ponemos una línea. Y ahora sí. Aquí no está. Esta no es hot. Ese no es que es a lo que te tuje, chencha. Ah, sí, man. ¿Sale? Ahora sí. ¿Sale? Y entonces, igual, lo que voy a empezar a decir ahorita son cosas muy sencillas, pero ya son cosas específicas de nuestro curso y por eso sí me voy a tomar un poquito más de tiempo. Aunque son cosas muy sencillas. Nosotros vamos a empezar. Cuando estamos, por ejemplo, en un curso de geometría euclidiana, ¿alguien dijo algo, perdón? Yo creo que no. Ya. Cuando estamos en un curso de geometría euclidiana, por ejemplo, en los cursos de geometría moderna de la facultad, nosotros estamos trabajando en el plano euclidiano. El plano euclidiano se le representa con una E al cuadrado. Y cuando estamos trabajando, por ejemplo, en cálculo o en geometría analítica, utilizamos R2. ¿Cuál es la diferencia entre el plano euclidiano y R2? La diferencia es que en R2 hay un eje de coordenadas. Bueno, mis líneas están muy feas, pero se entiende. Y entendemos que hay un sistema de coordenadas para ubicar los puntos. Es decir, un punto que está en R2 le asociamos unas coordenadas XY. Esto todo mundo lo sabe. Y cuando estamos simplemente en el plano euclidiano, este mismo punto existe, simplemente que aquí no hay coordenadas. Pero el plano de R2 y el plano euclidiano son el mismo. Solamente que aquí hay un sistema de referencias que me permite a cada punto ponerle una pareja de números. Y aquí, cuando hacemos geometría euclidiana, a los puntos simplemente los trabajamos como puntos sin ponerles coordenadas. Esto se entiende, ¿verdad? Se entiende que el plano euclidiano que se representa con E2 es lo mismo que R2. Se entiende, ¿verdad? Sí. Entonces, para nosotros vamos a estar trabajando todo el tiempo con puntos, con puntos del plano. A veces los vamos a pensar como puntos del plano euclidiano, pero a este mismo punto a veces también lo vamos a pensar como un punto de R2. Es el mismo punto, solamente que aquí no hay coordenadas y aquí sí hay coordenadas. Es decir, para nosotros, aquí lo voy a escribir. Para nosotros, es decir, en este curso, para nosotros es lo mismo. Y este tipo de cosas, en general, no hay problema, pero hay que decirlo. Para nosotros es lo mismo un punto en el plano un punto en el plano, es decir, un punto sin coordenadas, como si estuviera en el plano euclidiano. Para nosotros es lo mismo un punto en el plano que una pareja ordenada, que una pareja ordenada de números reales. de números reales. Es decir, para nosotros es lo mismo este punto en el plano euclidiano que ese mismo punto en el plano que en R2. Simplemente que aquí no tiene, aquí no le hemos puesto o aquí no le hemos asociado coordenadas y aquí a ese mismo punto ya le asociamos coordenadas. Entonces, vamos a pensar que son lo mismo. ¿Por qué? Porque son lo mismo. ¿Sale? ¿Y qué otra cosa es lo mismo? Para nosotros, ¿qué otra cosa es lo mismo? Un vector, un vector que va del origen al punto. que va del origen al punto. Es decir, nosotros muchas veces vamos a pensar, por ejemplo, cuando esto, la flecha que va del origen al punto. Es decir, yo cuando ponga, por ejemplo, la pareja ordenada 3,4, cuando ponga la pareja ordenada 3,4, puedo pensar que esta pareja ordenada ¿a quién representa? A un punto que está en E2. Puede representar a una pareja que está en el 1, 2, 3, 4 o puede representar a un vector que va 1, 2, 3, 4 aquí a un vector. ¿Sale? Entonces, para nosotros es lo mismo esto. Un punto como un punto como un punto de R2 ese mismo punto simplemente como un punto del plano euclidiano en donde en el plano euclidiano es lo mismo simplemente que no hay coordenadas o como una flecha que va del origen a ese punto. Son cosas equivalentes y en general no vamos a tener problema con esto. Todo mundo va a poder trabajar sin ningún problema. O sea, en general todo mundo podemos trabajar bien. Lo que sí es que hay veces hay veces en algunas en algunas demostraciones o en algunos problemas específicos sí puede llegar a haber algún tipo de 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 confusión pero son muy pocas veces ¿no? Dice ¿cómo puede representar el primero en E2 si no hay coordenadas? Exacto. O sea, siendo estrictos aquí yo no podría representarlos siendo estrictos pero justamente lo que estoy diciendo es que son lo mismo. es decir aquí aquí es poner esto alguien podría decirme este ¿por qué aquí simplemente no puso el punto P? ¿no? Y alguien diría ¿y cómo y cómo supo cuáles coordenadas tenía el punto P? No sé si me estoy explicando o sea ponga lo que ponga acá puede haber conflicto pero en general no lo hay y yo diría no se claven tanto en esto porque en general no va a haber conflicto nada más lo estoy aclarando ahorita para para que no haya para que haya los menos inconvenientes que se pueda ¿sale? Ahora por ejemplo nadie tiene problemas igual lo que voy a escribir lo que voy a escribir también ahorita es algo muy sencillo que incluso este lo que voy a escribir incluso podría no escribirlo nosotros sabemos que si tenemos un vector u que tiene coordenadas x,y y tenemos un vector v que tiene coordenadas x' y' la suma de los vectores u más b pues la podemos definir como el vector x,y más el vector x',y insisto estoy haciendo puras cosas tontas esto todo mundo lo sabe hacer solamente lo escribo por puro compromiso y esto a su vez tú sabemos que es x más x' coma y más y' es decir así podemos definir la suma de vectores ¿sale? y lo mismo si tenemos un escalar es decir un número real y un vector donde esto es un número real y el vector es una pareja ordenada es decir un vector de r2 pues sabemos igual esto que estoy haciendo todo mundo lo sabe esto es t por x coma y que sabemos que es tx coma ty insisto incluso aunque no ponga esto nadie tendría problemas nadie tiene problema con esto simplemente lo ponemos por puro compromiso ¿sale? ahora ¿qué otras cosas? ¿qué otras cosas? por ejemplo algún lema que sí podríamos empezar a probar lo que voy a hacer ahorita nada más es puro calentamiento ¿eh? nada más como para empezar a hacer algunas cosas de las que tenemos que empezar a hacer poner un lema este este Jorge alguien en el chat está preguntando que si voy a grabar las clases supongo que Jorge López que está preguntando eso llegó tarde porque ya habíamos explicado esa parte ya todas están grabadas en el canal de YouTube ¿sale? entonces lema igual este lema es muy sencillo solamente lo vamos a hacer porque hay que empezar por algún lado ¿sale? entonces lema si x pertenece a R2 es decir x es un vector de R2 y t es un escalar tal que tal que t de x es igual al vector cero entonces tenemos que probar que t es cero o el vector x es igual al vector cero es decir es igual al cero coma cero ¿cómo podríamos empezar a probar este tipo de cosas? acuérdense en este momento nosotros ya estamos dando por hecho todas las propiedades de los números reales es lo que dijimos al inicio ¿no? todas esas propiedades de los números reales que yo sé que todos conocemos es decir no hay manera que estemos en este momento en la facultad sin que sepamos las propiedades de los reales de eso estoy seguro todo eso ya lo damos por hecho entonces tenemos que supon tenemos que demostrar mi hipótesis es que si t por x es el vector cero tengo que demostrar que o t es cero que t aquí me faltó o que t es cero o x es cero como vector ¿sale? entonces mi hipótesis es que el producto da el vector cero y tengo que demostrar o que el primero o o que el segundo son el cero ya sea el cero de los reales o el cero o el cero vector lo que vamos a hacer es demostrarlo por reducción al absurdo es decir demostración por reducción al absurdo reducción al absurdo entonces cuando se hace una demostración por reducción al absurdo ¿qué se hace? la hipótesis se mantiene y se niega la tesis aquí lo voy aquí lo voy a explicar cuando hacemos una demostración por reducción al absurdo se mantiene se mantiene la hipótesis y se niega la tesis se niega la tesis entonces como tenemos que mantener la hipótesis nosotros vamos a suponer supongamos que t por x es el vector cero y además tenemos que negar la tesis tenemos que negar la tesis ¿qué significa negar la tesis? ¿qué significa decir lo contrario? tenemos que decir lo contrario de que t es cero y que x tenemos que decir la negación lo correcto lo correcto es así ¿cuál es la negación de que t es cero o x es el vector cero? la negación sería que t es distinto de cero ¿están de acuerdo? ¿cuál es la negación del o? ¿cuál es la negación del o lógico? la negación del o lógico es i entonces lo que tenemos que suponer es que t es distinto de cero y recalco y que el vector x es distinto del vector cero ¿sale? a su vez fíjense ojalá se entienda lo que voy a decir para que el vector cero para que el vector x sea distinto de cero hay varias posibilidades una sería que fuera de la forma x 1 coma cero otra sería que fuera de la forma cero coma x2 y otra sería que fuera de la forma x1 coma x2 donde estoy suponiendo que x1 es distinto de cero y estoy suponiendo que x2 es distinto de cero ¿sí? o sea para que para que un vector sea distinto de cero con que una coordenada o la otra o las dos sean distintas de cero ya es suficiente para que sea distinto de cero entonces fíjense supongamos que que t por x es igual a cero es decir t por x es igual a el vector cero coma cero pero estamos suponiendo que t es distinto de cero entonces lo dejamos como t y estamos suponiendo que el vector x es distinto de cero entonces el vector x puede ser de esta forma puede ser de esta forma o puede ser de esta forma voy a pensar que es de esta forma los otros casos se hacen igual voy a pensar que es de esta forma entonces aquí quedaría en lugar de x pondría x uno coma cero y esto por hipótesis es el vector cero coma cero entonces sabemos que esto es t por x uno coma t por cero igual al cero coma cero sale ahora aquí esto significa si dos vectores esto significa que este vector es igual a este vector para que este vector sea igual a este vector eso significa que la primer coordenada de x uno tiene que ser igual a la primer coordenada es decir esta va con esta tienen que ser iguales y esta tiene que ser igual eso eso igual creo que no hay problema con eso entonces tiene que para que esto pase tiene que pasar que t por x uno sea cero y tiene que pasar que t por cero sea cero aquí no hay problema porque y si se fijan esto que está aquí esto que está aquí ya son propiedades de los números reales esto que está aquí ya son propiedades de los números reales las cuales ya estamos dando por cierto las cuales ya estamos dando por ciento y todo mundo sabe que t por cualquier cosa por cero es cero entonces aquí no aquí se verifica pero aquí estamos suponiendo fíjense aquí estamos suponiendo que t es distinto de cero y estamos suponiendo que x uno estamos suponiendo que x uno es distinto de cero algo distinto de cero multiplicado por algo distinto de cero puede ser cero no ahí que tenemos que decir contradicción porque por propiedades de los números reales sabemos que algo distinto de cero multiplicado por algo distinto de cero tiene que ser distinto de cero entonces contradicción pues t por x uno es distinto de cero pues t es distinto de cero y x uno es distinto de cero entonces ¿de dónde viene la contradicción? la contradicción vino de suponer que ambos la contradicción vino de suponer que ambos son distintos de cero y entonces quiere decir que esto no es cierto y si esto no es cierto ¿qué quiere decir? o que t es cero o que x es cero por lo tanto a partir de lo que dije podemos decir por lo tanto t es igual a cero o x es igual al vector cero que es lo que queríamos demostrar y con eso pues ya terminamos la demostración ¿sale? entonces a partir de este tipo de cosas este tipo de cosas son las que vamos a empezar a demostrar ¿no? este tipo de cosas son cosas más bien del estilo algebraico y más bien a nosotros lo que nos más bien a nosotros lo que nos va a interesar en este primer capítulo o en esta primera unidad lo que nos va a interesar es las distintas formas de representar las líneas rectas entonces lo que nos interesa es distintas formas de representar rectas ¿sale? esto es más bien lo que nos va a interesar sobre todo en esta primera unidad y entonces la primera forma que vamos a ver es la forma paramétrica de la recta el primer tema que vamos a empezar a ver es la forma paramétrica de la recta forma paramétrica paramétrica de la recta y es algo muy sencillo es algo muy sencillo intuitivamente es muy sencillo ver cuál es la forma paramétrica de la recta aquí tenemos R2 ¿sale? obviamente aquí está X y obviamente aquí está el eje Y ¿sale? ahora yo lo que voy a hacer es pintar un vector un vector este vector me determina una dirección este vector me determina una dirección si este vector yo lo multiplico por un escalar positivo entonces el vector se hace más grande pero en la misma dirección si ese mismo vector yo lo multiplico por un escalar negativo se convierte en un vector con la misma dirección pero es en sentido contrario lo que estoy diciendo creo que también es algo muy sencillo un vector sabemos que me determina una dirección ya sea con sentido positivo o con sentido negativo ¿sale? un vector siempre me identifica una dirección ahora si además de este vector yo coloco un punto un punto P a este vector llamémosle el vector V ¿sale? ahora ¿qué pasa? y este punto pues es un punto del plano P ¿sale? entonces ¿qué pasaría si yo al punto P le sumo el vector V si al punto P le sumo el vector V lo que tengo que hacer es este vector ponerlo con origen donde está el punto ¿sí? si al punto P le sumo el vector V eso quiere decir que el vector V lo tengo que colocar aquí y a donde llego es a este punto es decir este punto es el punto P más V esto que está aquí se entiende chicos chicas es muy fácil solamente quiero que me digan que todo va bien sí profe todo bien ahora ¿qué pasaría ¿qué pasaría si además de sumar P con el vector V además de eso al vector V yo lo multiplico por un escalar es decir este T es cualquier número que está en los reales es decir yo por ejemplo podría formar esto P más dos veces V podría también formar este otro P menos tres veces V y así cualquier número P más cinco veces V P más no sé diez veces V y en general cualquier otro número P menos dos veces V es decir al ir colocando P más P más un alargamiento del vector V o acortamiento creo que se entiende más un múltiplo escalar del vector V ¿qué voy obteniendo? yo podría obtener no solamente este punto sino podría obtener ¿qué más podría obtener? creo que es muy claro o sea creo que es muy claro yo podría ir obteniendo cualquier punto que está sobre la recta determinada por este vector y por este punto y lo mismo ¿quién determina quién determina a esta recta? la determina el punto P si inicialmente fíjense si inicialmente el punto P hubiera estado aquí entonces la recta hubiera quedado acá ¿verdad? es decir a esta recta ¿quién la determina? la determina el vector P y la determina perdón a esta recta la determina el punto P y el vector V este es el punto de apoyo a este punto le vamos a llamar punto de apoyo va a ser nuestro punto de apoyo para la recta y a este vector le vamos a llamar el vector de dirección de la recta y yo diría es bastante intuitivo que moviendo el parámetro del vector V podemos ir formando o podemos ir obteniendo todos los puntos que están sobre esta recta ¿no? y esta recta insisto y creo que es bastante intuitivo queda determinada si yo conozco dónde está el punto P y si yo conozco quién es el vector V y entonces vamos a decir fíjense esto que voy a escribir es bastante intuitivo también que esta recta esta recta a esta recta le vamos a llamar la recta L a esta que formamos le vamos a llamar la recta L y vamos a decir que la recta L por definición es el conjunto de todos los puntos de la forma P más T veces el vector V donde o tal que el parámetro T es un número real entonces si tú vas variando este parámetro tú vas obteniendo una colección de puntos toda esa colección de puntos ¿dónde está? aquí porque para para llegar a este punto para construir a cualquiera de estos puntos ¿qué hiciste? pararte en el punto P y después moverte en la dirección del vector V ¿sale? Iván tienes la mano levantada no había visto ¿qué pasó? Profe ya me quedó claro ¿qué pasa cuando multiplicas por un escalar? ¿se alarga o se o se acorta? o puede cambiar la dirección y todo pero ¿cómo se representa en la gráfica cuando P es negativo? o sea entonces la gráfica se mueve hacia abajo no al punto P no lo vamos a mover yo diría el chiste es que el punto P ya no se mueve el punto P se queda fijo todo el tiempo es el punto el punto P se queda en el mismo lugar es decir al punto P no lo podemos modificar en ningún momento al único que podemos modificar es al vector V no sé si eso aclara tu duda Iván es que abajo tiene un par de ejemplos por ejemplo por ejemplo ¿cómo sería algunos de estos algunos de estos perdón perdón sí 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 exacto P todo todo el tiempo sigue siendo el mismo a ese no lo mueves justo por eso le vamos a llamar el punto de apoyo por eso le vamos a llamar el punto de apoyo de la recta porque ya no lo movemos por eso es nuestro punto de apoyo ¿qué pasó Julio? sí sí profe este estaba pensando que por ejemplo el punto P si hacemos pasar otra recta ya es es otro vector ya no sería la misma recta ¿verdad? entonces no sé si me explique te escuché muy entrecortado pero a ver voy a tratar de hacer lo que lo que entendí dado un punto P puede haber varias rectas que pasen por él ¿no? una se puede construir con este vector esta sería con este vector digamos y otra se podría construir con otro vector con este vector es decir claro que puede haber varias rectas que tengan el mismo punto de apoyo pero sus lectores de dirección tienen que ser distintos no sé si eso responde este Julio distintos vectores es que te lo juro no te entiendo lo que dices porque se escucha muy entrecortado sí entiendo que esto es tu internet por ejemplo en el fíjense otra cosa que hay que decir y es lo último que digo pero esto sí es importante otra cosa que sí hay que decir que a veces sí crea mucha confusión entre ustedes un vector donde se tiene un vector cuál debe de ser su punto inicial cuál debe de ser el punto inicial de un vector el punto inicial de un vector tiene que ser siempre el origen es decir si yo nada más pongo el vector v yo estoy obligado al vector v graficarlo con punto inicial en el origen pero nosotros no estábamos poniendo simplemente el vector v cuando yo pongo p más v justo lo que hice primero fíjense cuando aquí si yo nada más pongo v yo tendría que graficar el vector v con punto inicial en el origen pero cuando pongo p más v p quién es a ver si me logró dar a entender p es moverse del origen a p esto es p y luego hay que sumarle v pero primero ya nos movimos aquí eso quiere decir que ahora mi nuevo origen es este por eso p más v yo diría por eso p más v si hay que graficarlo aquí porque aquí estamos graficando p más v no estamos graficando solamente v se entendió esta parte yo espero que si se haya entendido entendido entendió esto que acabo de decir aquí chicos chicas en esto en esto yo he visto que en esto si se confunden luego en esto yo he visto que si se confunden un vector solito cuando el vector está solito su punto de origen tiene que ser el origen cuando el vector está solito su punto inicial es el origen pero cuando está un vector más otro vector el inicio del segundo vector es el punto final del primer vector creo que se entiende creo que se entiende ya nada más a la hora de hacer ejercicios es cuando hay que ponerle más atención ¿sale? entonces le dejo ahí ya estamos iniciando propiamente más bien ya iniciamos propiamente el curso ya empezamos a presentar nuestro primer concepto la forma paramétrica de la recta ya empezamos a ver la forma paramétrica de la recta y vamos a continuar con ese tema la siguiente clase ¿sale? si alguien tiene alguna duda acerca de de la evaluación de cómo vamos a calificar etcétera etcétera me puedo quedar unos minutos y si no pues ya sean libres este váyanse a triunfar este listo váyanse a triunfar este podemos ir en paz nuestra clase ha terminado gracias buenas noches muchas gracias gracias participen mucho participen mucho no solo al final no solo al final al final al final todo mundo se despide es que es más fácil despedir exacto sí nadie sí yo duda sobre la evaluación a ver dime Carlos las clases van a ser a las 9 verdad es que había visto que le íbamos a poner a las 8 perdón pero apenas me incorporé hoy sí es que siempre de hecho yo creo que no debía haber puesto eso porque siempre es un relajo este y como hay personas que no pueden a las 9 pues no se puede cambiar el horario porque entonces digamos le estamos quitando su derecho y entonces pues lo dejamos perdón me entendiste como hay personas que no pueden va a ser a las 9 pues perfecto sí de lunes a viernes de lunes a viernes este en general yo no falto y en general Néstor no falta entonces lunes de lunes a viernes hay clase y todo bien ok este Isaac profe yo me había quedado perdón sí dime Isaac hasta yo me había quedado con la duda de que entonces esto aunque no me está dando la idea de que la suma de vectores no es conmutativa ¿verdad? sí la suma de vectores es conmutativa ¿sí? sí o sea bueno lo que estaba viendo es que va a ser distinto se va a formar rectas distintas si sumas p más v que v más t exacto a ver a ver lo ponemos lo ponemos aquí en el pizarrón para que no haya problema aquí vamos a movernos para que no haya problema si te estoy entendiendo bien que yo creo que si te estoy entendiendo bien tú tú dices esto supongamos que aquí está nuestro nuestro plano ¿no? y que nosotros queremos sumar el vector 1,2 con el vector no sé 4,5 y lo hacemos así u más v entonces si hacemos u más v primero tendríamos el vector u estaría en el 1,2 1,2 sería este este que está aquí sería el vector u así solito el vector u sería este y solito el vector v sería el vector 4,5 2 4,5 espero haberlo hecho bien sería este que está aquí lo voy a poner más abajo para que me quede mejor el dibujo es que sea el 4,1 se entiende 4,1 4,1 así solito el vector v es este si yo sumo u más v entonces primero tengo que irme a u y ya que esté en u tengo que poner a partir de donde termina u tengo que poner el vector v es decir 4,1 y llegaría aquí aquí llegaría este es el vector u más v ¿se entiende esta parte este Isaac? sí, sí, sí y si yo hago v más u perdón más v más u ¿qué es lo que tengo que hacer? primero irme a u perdón primero irme a v y ya que estoy en el punto final de v sumar u 1,2 y lo pongo del otro color para que se entienda 1,2 lo que tú lo que tú lo que tú piensas es el camino que recorro con la primer suma es distinto al camino que recorro con la segunda suma los caminos digámoslo así los caminos son distintos pero el punto el punto al que llegas es el mismo entonces la suma como resultado pues claro que es conmutativa al final llegas al mismo lugar el camino que recorres claro que es distinto pero el resultado es el mismo creo que eso es tu duda creo que eso es tu duda sí bueno entonces es que creo que ya no entendí bien cuál era como el hint el consejo que me estaba dando de es que muchas punto de apoyo es que muchas veces se confunden yo he visto que luego se confunden porque no saben cómo graficar los vectores a veces les cuesta trabajo identificar cuál debe de ser el punto de inicio de los vectores y es y lo que estoy diciendo ahorita no tiene mucho sentido porque habría que verlo en algún ejemplo concreto no sé si me explico tal vez mejor para ilustrarlo sí pero es que ahorita no tengo en la mente un ejemplo o sea cuando veamos un ejemplo yo les diré miren a esto me refería no sé si me explico ok ¿sale? Lourdes ¿qué pasó Lourdes? ah hola este ah sí el video de la primera clase ¿dónde lo puedo chocar? la verdad no sé si lo grabamos o no lo grabamos este habría que preguntar la siguiente clase pero pues no te perdiste mucho nada más fue la presentación del curso más bien tienes alguna duda de la del curso más bien esa sería la pregunta dijo ¿cómo iba a evaluar ayer? el lunes a ver me estoy confundiendo la clase de Néstor la clase de ayer Néstor no sé cómo se las haga llegar que yo creo que sí les va a hacer llegar el video de la clase de ayer la clase de lunes pues básicamente estuvimos diciendo la forma de evaluar y la forma de evaluar pues es la forma que está en la presentación básicamente es esa simplemente la platicamos y la discutimos pero la forma de evaluar está tal cual la que está en la presentación ¿sale? muchas gracias sí, gracias y sí sí Lourdes es que no me acuerdo si la clase de lunes yo la grabé o la grabó alguien más la verdad no me acuerdo entonces si la grabé yo la subo en una carpeta de Drive y se las comparto ¿no? entonces déjame revisar y el acuérdame Lourdes el viernes preguntarle si alguien grabó la clase ok sí pero también yo reviso porque creo que la grabé yo la del lunes bueno no importa el lunes el viernes vemos eso pues sí pero sí en general y sí viste que las demás clases las vamos a grabar ya con YouTube de hecho ya se están grabando en automático vale pues entonces ¿alguien más? ¿alguna duda? si no pues ya me voy yo sí profe a ver dime este bueno yo le quería preguntar si era muy necesario haber tomado álgebra o el primer semestre en el primer semestre porque yo no sé nada de nada y bueno yo tuve una suspensión temporal un poco larga y entonces apenas estoy como retomando todo pero no pude meter otra materia más que esta entonces pues no en general no saber nada digamos digamos que una de las cosas por las que me conocen a mí los alumnos digámoslo así una de las cosas por las que soy conocido es porque yo no yo no doy nada por hecho todo lo demuestro y todo vamos todos juntos entonces yo no soy de esos profesores que hace saltos olímpicos sino que vamos paso a paso entonces yo siempre en mis cursos con que estés al al tanto con que entres a las clases con eso es más que suficiente obviamente y trabajes yo no doy por hecho resultados de otras materias ok entonces bueno esta parte que estuvo diciendo la checo en el libro que nos comentó sí y ahí vienen las propiedades exacto o sea estas partes digamos que sí las vamos a ver más rápido porque porque en verdad son facilísimas o sea no sé si me explico o sea las cosas que sí son facilísimas que son del inicio del curso pues sí tú por tu cuenta velas como ya lo dije pero en general lo que quiero decir es que si hay veces en que hay profesores que te hablan de teoremas o de resultados de otros cursos y los usan yo no hago eso no sé si me explico sí mi duda más bien era si necesariamente tenía que haber tomado álgebra no para nada para nada al contrario en este curso tú vas a aprender tanto álgebra como álgebra lineal te lo aseguro ok muchas gracias sale pues más dudas ya vámonos de verdad gracias órale pues entonces este pues nada cuídense ya me voy adiós gracias 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 Gracias.